La Delegada Municipal de Igualdad, Elena Ramírez, recibió este pasado lunes en Jerez de manos de la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la resolución de la subvención del Plan Corresponsables correspondientes al LUCAR en su segundo año de existencia. Los planes corresponsables tienen por objeto la igualdad íntegra entre hombre y mujer y están previstos en el artículo 44 de la Ley 3 de 2007. Están subvencionados por los presupuestos generales del Estado y vienen del Ministerio de Igualdad a través de las diferentes comunidades autónomas. Nosotros los firmamos con la Junta de Andalucía. Estos planes, como ya he dicho, tienen el objetivo de equiparar al hombre y la mujer y la conciliación familiar. En San LUCAR hemos recibido 150.000 euros, de los que hemos abarcado 105.000. En el ayuntamiento, como se sabe, se pone una parte. Y lo hemos desarrollado en dos ludotecas infantiles para niños de entre 5 y 12 años. Y en verano también habrá escuelas infantiles de verano. Pero por lo pronto ahora, desde enero a junio, hay dos ludotecas infantiles que consisten en una primera parte de ayudarle a los niños a las tareas, después tendrán su merienda y después la ludoteca propiamente dicho. Esta iniciativa, auspiciada por el Ministerio de Igualdad, cuenta con una dotación de 190 millones de euros y tiene por objetivo iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España, buscando la igualdad efectiva de mujeres y hombres y propiciando una conciliación familiar real. La subvención obtenida por el Ayuntamiento de San LUCAR asciende a 150.000 euros. El plan corresponsables, aunque promovido por el Gobierno central, debe ser desarrollado por las comunidades autónomas. En Andalucía es, por tanto, la Junta la que debe gestionar el reparto de los fondos entre administraciones locales y provinciales. En la provincia de Cádiz se han adherido diez ayuntamientos, entre ellos el de San LUCAR y la Diputación Provincial, que contarán con un total de 2,1 millones de euros para el desarrollo de distintos proyectos. En el caso de San LUCAR, el plan corresponsables ha posibilitado la creación de dos ludotecas para menores de entre 5 y 12 años, que estarán en funcionamiento desde enero hasta junio entre las 4 y las 7 de la tarde. Según Elena Ramírez, en estas ludotecas se ayudará a los niños y niñas participantes a realizar sus tareas escolares, combinando también la hora de la merienda con juegos. En total, se beneficiarán 77 alumnos y alumnas en los colegios públicos El Picacho y maestra Rafaela Zárate del Palomar. Las familias interesadas en utilizar este servicio pueden dirigirse a las delegaciones municipales de Igualdad y Servicios Sociales para recabar más información y formalizar las solicitudes. La responsable de Igualdad ha informado que aún hay plazas por ocupar. Además, Elena Ramírez ha adelantado que gracias a la puesta en marcha del plan corresponsables del Ministerio de Igualdad, en verano también tendremos escuelas infantiles, con lo que avanzaremos en la capacidad que las familias saluqueñas tengan para conciliar trabajo y el cuidado de la familia.